Sí, oye, mira, yo sé que haber perdido al bebé ha sido algo horrible, pero creo que ya pasó el tiempo suficiente. ¿Qué te parece si lo volvemos a intentar? Princesa, hoy no. Tengo jaqueca. ¿Entonces cuándo, Lorenzo Antonio? Desde esa fiesta a diario te duele la cabeza y cuando logras dormir, te despiertas gritando como si alguien te persiguiera. ¡Habla, Lorenzo Antonio! ¡Princesa, por Dios! ¡Ay, ya, ya, ya! Tienes razón, discúlpame. Ya sé. Yo sé con qué se te puede quitar el dolor de cabeza. Espérame. Aquí está. ¿Bueno? Sí, bueno, señoras carrera. Sí, dígame. Ay, fíjate que, ay, ya, que no sabes lo que pasó yo en la oficina. De este verás. ¿Qué te iba a decir, eh? Lo que pasa es que, pues, no, la verdad es que I need you, babies. Porfis, te extraño. Ya sé que estás enojado conmigo por lo que pasó en la fiesta esa, pero es que no aguanto estarte esperando en la oficina como una pobre secretaria. Y además, pues, con la maldita primavera, me pongo horny. ¡Ay, ya, ya, levante mi castigo, sí, qué enfadoso! ¿Sí? Ándale, porfis. Babies. Ay, dime a... ¿Con quién hablas? Es tu amante, ¿verdad? No, 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 es de la oficina. No, que ya no soñemos más confianza. Ok, bueno, pues. Ven, ven. Acarícate, manos, lo que se enloquecen, lo que se enloquecen, con uñas y sonrisas. Acarícate, acarícate, envuélvame en tus brazos, y ahógame despacio, y por ti, una vez que estoy muriéndome. ¡Auch, princesa! ¡Me mordiste! No, perdón, perdón. Dame un segundo, ¿sí? Ok. Bueno. ¿En dónde te muestra, vieja, eh? Dime. Es muy importante lo que tengo que decirte, porque fíjate que... Acarícate, y róbame como un diamante, no, mírame como un amante, despacio, constante. Acarícate, y estoy agregando conmigo, sómame, que estoy toda aquí, toda aquí. Acarícate, y estoy agregando conmigo, sómame como un amante, no, mírame como un huracán, que sea muy verde. Acarícate, y empávame de tu terror, amor, contállame en esa locura, la estudiante. ¡Auch, méndiga vieja, me encolgó! ¡Auch! ¡Dincesa, por favor, es de la oficina! Bueno. Bebé, ¿se atrasó tu vuelo o qué? ¡Te estoy esperando! No, 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 lo que pasa es que me hablaron directamente de la oficina y me tuve que venir para acá. ¡Oh! Oye, bebé, sé que desde la fiesta esta las cosas han estado muy poco raras, pero con esto del embarazo las hormonas se me ponen locas. ¡Ay! ¡Ay, apúrate! ¿Estás bien? ¡No! ¡Voy para allá! ¡Sí! ¡Princesa, soy un bomberazo en la oficina y tengo que ir a atenderlo, pero hablamos cuando regreses, ¿sí? Anda, así vuelves más rápido, ¿verdad? Ok. Una batalla perdida, pero no la guerra, no la guerra. En la guerra y en el amor todo se vale. ¡Ay, Dios mío, apárate! ¡Ay, Dios mío, apárate! ¡Ay, Dios mío, apárate! ¡Ay, Dios mío, apárate! Una de esas noches ¡Ay, Dios mío, apárate! Yo voy a raptar Voy a seducir Voy a riconar Como una barriga llegaré Y un salto en tu balcón Y con tus caricias ya verás que te vuelvo a rodear Y ahora solo quieras, tú esperas, mirando para otro Y llegas a ti, nuestro amor de gato Porque desde arriba nos cae un zapato Y sobre en el gato, el gato y yo Rolamos un balcón con pasión Y pasado el susto otra vez Comienza el festín en el jardín Desde el zapato, siete vidas Quiere nuestro amor Bueno, hola, ¿cómo estás? Te extraño Nuestra vez es que no me conozco, por favor, necesito un chiste Necesito decirte algo Acaríciame Despacio lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Y no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más una emoción Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Encuélveme tu cuerpo, por favor Yo olvidarte del tiempo y del ayer Acaríciame 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 Por favor, olvidarte del tiempo y del ayer Acaríciame 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 Que no me acaricies Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro se va siempre en blanco De ver que la vida no es más que un rato De sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ven Que estás dormido Hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una madre callar Y nada más Con la diferencia del siempre y el no más Y hace sentirme feliz más Dentro de mi ventana Yo pasará mañana Y la espera de la noche Es un pensamiento Te responde Para que este te provoque Y la ansiedad Dentro de mi ventana No pasará el destino, disfrazado y asesino Por la noche al mar y al mar, encendiendo con tu vino Detrás de mi verdad, se lleva la vida contigo Quiero dormir cansado y no desertaré jamás Quiero dormir profundamente y no desertaré llorando